hoy vamos a ver cómo se hace un abono así este crédito inicialmente entramos al módulo ópticas nos vamos a la opción existe crédito en donde dice abonos existe créditos terceros aquí vamos a crear un nuevo abono colocamos el número de documento del paciente y automáticamente nos va a aparecer los datos en este caso acá vamos a colocar en qué medio de pago nos cancelan ya sea desde efectivo tarjetas crédito débito consignación o adi en este caso me congeló en efectivo o en el total que cancelaron existe crédito colocan el número de voucher en dado caso de que sea optar por consignación y acá colocan una observación paciente tal día o paciente me abona a la orden de existe crédito y ya le dan en la opción guardar y automáticamente queda guardado en el sistema este abono le va a aparecer en su caja